¿Cómo funcionan las hormonas a nivel de hipófisis? 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 primario, ya que la segunda meiosis del ovocito primario solo se va a completar en aquellos ovocitos en los que se produzca la fecundación. Normalmente la ovulación se produce con el pico del IH, pero en reproducción asistida, hasta que hemos dispuesto del IH recombinante, utilizábamos el HFG para inducir la ovulación. Y sabemos que esta ovulación se produce 36 horas tras el pico ya sea del IH endógena o de HFG administrada exógenamente. Una vez se ha producido la ovulación, se formaba el cuerpo núcleo, recordad, el productor de cogesterona. Y aparte del pico del IH, ya hemos visto que existía un pico de FSH que era el que producía la selección del folículo dominante. Con respecto a los cambios que se producen en el endometrio a lo largo del ciclo, si queremos intentar contestar a esta pregunta, tenemos que repasar qué es lo que ocurre a dicho nivel. Así, según veis en este esquema, vemos que en la primera fase del ciclo, lo que conocemos como fase proliferativa a nivel del endometrio, que correspondería con la fase folicular a nivel del ovario, vamos viendo que el espesor del endometrio va creciendo progresivamente. Y eso es bajo la influencia de los estrógenos que hay en este momento del ciclo. Una vez que se ha producido la ovulación y disponemos de progesterona, en la segunda fase del ciclo, también conocida como fase secretora a nivel del endometrio, se va a caracterizar por la aparición de las glándulas endometriales, por la aparición de un endometrio secretor. Y finalmente, una vez que se produce la destrucción del porcolúteo, baja la progesterona, ese endometrio se va a desfamar, entramos en la fase isquémica o la fase hemorragia que coincide con la menstruación de la paciente. Si volvemos a la pregunta y a las opciones que nos mostraban, para que un endometrio responda al estímulo gestagénico, necesitamos que haya proliferado previamente. Por tanto, la respuesta falsa es la respuesta número 3, que nos dice que si un endometrio atrófico recibe progestágeno, no sufre ningún cambio. En el endometrio atrófico, por mucha progesterona que nosotros le demos, no se va a producir ningún cambio secreto. Sí que se producirá cuando reciba estrógenos y progestágenos, ya sea secuencialmente o de forma simultánea. Y por último, dentro de la fisiología, tenemos que repasar el control hipotanámico. La hormona que fundamentalmente se va a producir a nivel del hipotálamo es la GnRH y su principal característica es la liberación pulsante. Según sean estos cursos más o menos rápidos, se va a liberar una u otra gonadotropina a nivel del hipófisis. Así, los cursos lentos del GnRH van a estimular a la FSH y los cursos rápidos van a estimular a la LVH. Un fármaco que utilizamos muchísimo en ginecología son los fármacos análogos de las gonadotropinas. Las principales utilidades que tiene este fármaco, como veis en la diapositiva, es que va a tener dos efectos totalmente distintos, que son secuenciales en el tiempo. El primer efecto, cuando yo administro un fármaco análogo GnRH, es el efecto FLEA. Es el efecto de liberar todas las gonadotropinas que tenemos acumuladas. Por tanto, vamos a observar un aumento tanto de la FSH como de la LVH. La principal aplicación que tiene este efecto dentro de la clínica es su aplicación en los diferentes protocolos que tenemos de estimulación odálica dentro de las técnicas de reproducción asistida. El efecto más utilizado en la clínica es el efecto que le sigue a continuación. Una vez pasados los primeros 7-10 días, las células van a desensibilizarse, ya que como están acostumbradas a tener liberación pulsátil y ahora tenemos unos niveles constantes, van a interiorizar los receptores para la GnRH, de manera que van a dejar de responder produciéndose un descenso de ambas gonadotropinas, descenso de FSH y de LVH y obviamente un reposo ovárico con una situación de hipoestrogenismo, que es lo que vamos a aplicar en la clínica. Hay muchísimas patologías que se van a iniciar de este efecto de hipoestrogenismo, como es la endometriosis, los miomas, la pubertad precoz, el cáncer mama, así también como algunos protocolos de reproducción asistida. Si volvemos a las opciones que nos mostraban en la pregunta, la respuesta número 1 es la respuesta que no se va a beneficiar de estos análogos con la GnRH. ¿Por qué? Porque ya es la situación que vamos a conseguir con el propio fármaco. Un cese de la función homárica o una disminución de la estimulación tanto de FSH como de LVH.